Esta es mi discurso, mi niña sigue su curso La pasamos fácil pa' toquemos los recursos La oportunidad de chula, si yo eres un cuento sin simula Un pico llorado le damos el papito a esto Seguimos de camino pa' lograr lo que no puedo Aunque no haya cultura, adentro Sigo mi camino 24, si es demasiado Con el sudor de mi frente Acá no vayas dentro de cuatro maneras Estás haciendo la monete Que ven en Chile con orgullo y esperanza Paso tan vigente Pongando de lado todas las injusticias Pongando de lado todas las injusticias Pongando de lado la pierna vis la glora pero Pongando de lado que no es el primero Dio, Dio, Dio Dio, Dio Dio, Dio Basí Dio 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 Yo no quiero proceder, yo solo pico la presencia fiesta Lo bonito de la procedencia, esto es real Siempre caminar, triunfar, ya la verdad, te vuelvo a sentar Mi pulso mental, el estilo es sobregasturar Tanto que el mensaje yo soy de leto Bien, 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 bien Un de un extra, un de un extra Un de un extra, un extra, un extra 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 Soy del que no, sientes que es un frío Tu vienes un camino sigo, quiero luchar conmigo Que no, soy del que no, sientes que es un frío Que no, sientes que es un frío, quiero luchar conmigo Que no, soy del que no, diga, chale, chale Gracias, gracias